Mi nombre es Catherine Chango y les voy a hablar sobre el tema de diseño de actividades educativas virtuales para fortalecer la lateralidad en niños de educación inicial. Dentro de la introducción, tenemos que la lateralidad se define como el dominio de un determinado lado hemisférico, izquierda o derecha del cuerpo, como consecuencia de la especialización de los hemisferios cerebrales. La lateralización se produce de forma independiente debido a los dominios sensoriales, como es dominancia manual, dominancia podal, dominancia auditiva y dominancia visual, dando esto paso a los diferentes tipos de lateralidad, lateralidad cruzada, lateralidad zurda y lateralidad diestra. La lateralidad diestra está basado por el dominio del hemisferio izquierdo, teniendo este como habilidades lo que es cálculos mentales, científicos, químicos, biológicos, todo dentro del mundo científico. Y la lateralidad zurda tiene como dominio el hemisferio derecho, teniendo como habilidades la creatividad, la música, la pintura, el arte, el cine, teniendo todo esto en relación con las emociones socio-afectivas. La creación de plataformas educativas son importantes porque se produce resultados positivos como programas de intervención al aplicar los diseños de actividades virtuales durante la etapa preescolar, utilizando diferentes métodos y estrategias educativas. Las plataformas educativas son factibles si al momento de realizarlas se tiene en cuenta la población, los recursos y los accesos y el acceso de los participantes que van a intervenir dentro de las mismas. Dentro de esta era digital tenemos como un exponente a la gamificación. La gamificación es el uso de los juegos para aprender de manera lúdica, de manera atractiva, de manera creativa e interactiva los aprendizajes que prácticamente son tradicionales, adaptando las actividades acorde al rango de edad y el entorno en que los niños se desenvuelven. El juego es la estrategia más eficaz para aprender, desarrollar y estimular el pensamiento crítico, dando al niño la sensación de control sobre su propio aprendizaje, aprovechando su imaginación, la creatividad y el compromiso, brindándole la oportunidad de aprender de su propio rol. Como objetivo tenemos verificar la incidencia de las actividades educativas virtuales para fortalecer la lateralidad en niños de educación inicial. Dentro de lo que es la metodología se realizó un curso interactivo en línea gratuito llamado Mapi Bio a través de la plataforma Academy avalado por la Universidad de las Fuerzas Armadas Césped, teniendo como datos 2.736 interacciones de todos los participantes a lo largo del curso. Se obtuvo un total de 74 participantes de todo el Ecuador que finalizaron mencionado curso. El tipo de investigación es exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque se realizó un estudio sobre el tema, un objeto desconocido o muy poco estudiado, donde sus resultados nos proporcionan un nivel más alto de conocimiento. Descriptivo porque se dio estadísticas para describir los datos y características de la población u objeto de estudio. También se tuvo un enfoque mixto debido a que se estudia cualitativa, debido a que su orientación es cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque a través de la técnica de observación realizada en las clases sincrónicas, los niños pudieron desarrollar sus actividades de forma independiente y nosotros pudimos verificar las acciones que inciden en el cumplimiento de dichas actividades propuestas en el curso. Y, por otro lado, es cuantitativa porque se realizó a través de la aplicación del pretest en base al test de Harris y la comparación de estadísticas obtenidas a base de la realización de las actividades propuestas en la plataforma. Las variables estudiadas, la variable dependiente es lateralidad. Dentro de la misma están las nociones espaciales, coordinación ojo-humano, discriminación auditiva, discriminación visual y el equilibrio. Como variable independiente tenemos las actividades educativas virtuales. Se puede observar que en la distribución de los sectores que se tuvo de la población se dio a través de edades. Tenemos dos rangos de edades de 4 a 5 años y de 5 a 6 años dentro de las provincias de Azuay, Cotopausi, Orellana, Pichincha, Tumuragua y tuvimos un niño del extranjero de Lima, Perú, teniendo un total de la población de 80 participantes. Las actividades propuestas en el curso Mapi Bio se dio a través de una matriz donde se manejó 4 unidades respectivamente seleccionadas a través de cada dominancia. Dentro de cada unidad se manejó 5 actividades y cada unidad era trabajada semanalmente. Al finalizar la semana se reforzaba en las clases sincrónicas. El análisis se dio a través de los datos que se obtuvieron de la plataforma Academy sobre lateralidad y el test de Harris. Dicho test es el pre-test que se lo realizó. Esto se trasladó para ser analizado mediante las tablas dinámicas en Microsoft Excel. Dentro del análisis estadístico descriptivo se traspasó los resultados obtenidos en el pre-test para compararlos con el post-test que fue basado en la observación de las clases sincrónicas de cada uno de los niños. También se usó estos datos de navegación para analizar la frecuencia y la finalización del curso. Dentro de los resultados, la identificación de la matriz de los participantes que interactuaron en las actividades fue muy alta. Teníamos 10 preguntas y dentro de cada una de ellas los participantes tenían que responder qué lado del cuerpo utilizan. Ya sea en dominancia manual, dominancia podal, dominancia visual o dominancia auditiva. Cada uno de estos fue separado por su rango de edad y divididos en el diferente tipo de lateralidad, ya sea diestra, zurda o cruzada. La frecuencia de las actividades en la plataforma. Se especifica que los niños ingresaron con diferentes niveles de frecuencia para realizar las actividades de cada unidad, obteniendo un resultado aceptable durante la interacción de los niños en el curso. Se tuvo una frecuencia baja del 17.91% de toda la población, frecuencia media del 33.78% y una frecuencia alta del 48.31%, lo que quiere decir que los niños se motivaron mucho a realizar las actividades e interactuaban frecuentemente. El curso tuvo una finalización de 74 niños de los 80 que era la población en total. El porcentaje obtenido de los niños de 4 a 5 años que completaron el curso fue del 58.75% y los niños de 5 a 6 años fue del 33.75%. Algunos niños no completaron el curso. En niños de 4 a 5 años se observó la diserción del 5% de la población y de 5 a 6 años con un 2.5%. Es importante tener en cuenta que esta diserción se produjo por diferentes circunstancias, ya que la falta de tecnología en diferentes entornos, ya sean familiares, no se puede obtener todas las herramientas tecnológicas a la mano del niño como para que pueda completar dicho curso. La comparación del pre-test y el post-test dentro del rango de edad de 4 a 5 años en el pre-test tuvimos que en manos derecha se tuvo 27 niños, en mano izquierda 15 y con lateralidad cruzada 5. Pero después de que realizaron el curso a través del post-test, a través de las clases de observación sincrónicas, pudimos observar que ya se estableció mejor la lateralidad, teniendo como lateralidad diestra un resultado de 33, surda un resultado de 3 y cruzada un resultado de 11. Aquí también pudimos verificar que falta mucha estimulación en los niños y que no tienen mucha coordinación ni establecido su lateralidad. En el rango de 5 a 6 niños, de 5 a 6 años, en el pre-test se puede ver que tenemos una lateralidad diestra del 14, en izquierda 8 y cruzada 5. Después de realizar el curso, tenemos en el post-test una lateralidad diestra de 23, una lateralidad surda de 2 y una lateralidad cruzada de 2. Como el rango de estos niños es un poco avanzado en su edad, ya se puede establecer de mejor forma la direccionalidad de su lateralidad. Dentro de lo que es discusión, coincidimos con Duarte y Pérez, que para el fortalecimiento de la lateralidad es fundamental la relación entre la edad del niño y el desarrollo motor. En cuanto a investigaciones realizadas por San Martín, tenemos que la lateralidad se define entre la edad de 7 a 11 años y a través de los factores estimulantes, que inciden mucho en el fortalecimiento de la misma. Piajet menciona que las fases de la lateralidad se dan clasificándolas según la edad del niño. En esta investigación se observa esta deducción, ya que los intervalos de edad de los niños en este estudio fue de 4 a 5 años y de 5 a 6 años, los mismos que se encuentran dentro de la fase de fijación y orientación espacial respectivamente. No llegan a la fase de madurez porque la lateralidad se determina de 7 a 11 años, donde es la fase de madurez. Se enfatiza la importancia de la estimulación en edades tempranas por parte de los cuidadores para desarrollar y fortalecer la lateralidad, con el fin de brindar nuevas experiencias motoras y tecnológicas al niño. El estudio que se realizó también nos permite verificar que hay que tener en cuenta el rango de edad de los niños, ya que pueden surgir cambios dentro de su lateralidad, porque aún no está definida. Aún así, esto no significa que los niños no reconozcan su lado dominante. A través del tiempo y con los procesos estimulantes, ellos ya se dan cuenta que el lado de su cuerpo es dominante. Dentro de las conclusiones, tenemos que el tema del desarrollo de la lateralidad se aborda principalmente en los escenarios de aprendizaje presencial, pero también tenemos que relacionarlo a la era digital, ya que existen pocas plataformas educativas gratuitas que puedan desarrollar este tema. A pesar de eso, el curso Mapi Bio permitió fortalecer la lateralidad a través de actividades lúdicas e interactivas. Al mismo tiempo, permitió el desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas dentro de su nueva modalidad de estudio. Las actividades propuestas en la plataforma Academy proporcionan un aprendizaje activo, porque se realiza de forma lúdica e interactiva a través de clases sincrónicas y asincrónicas. También proporciona un aprendizaje progresivo dentro de la realización de las actividades de cada una de la unidad. Y no corregir a tiempo la lateralidad cruzada puede ocasionar problemas en los aspectos intelectuales, emocionales y sociales a lo largo de la vida de estos niños. Gracias. 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 Gracias.